Muy buenas a todos, como podéis ver me he venido a la Playstation Store porque desde ya mismo podéis disfrutar de ofertas muy suculentas para una gran variedad de juegos debido a una promoción que es la que estáis viendo ahora, grandes juegos, grandes descuentos que ha iniciado Sony aquí en la Playstation Store donde se incluyen algunos de los mejores títulos para la consola obviamente estamos hablando de los juegos en versión digital no los vais a comprar y los vais a recibir en casa, en físico, no va a ser versión digital y también obviamente, como podéis imaginar no estarán las últimas novedades tipo Spider-Man o FIFA 19, por deciros algo sino que son algunos de los mejores juegos que han ido saliendo durante los últimos tiempos para Playstation la lista es muy muy larga, no vamos a ver cada oferta, no vamos a hablar de cada oferta porque supera de largo los 50 juegos, también en sus distintas versiones porque hay algunos que hay oferta en la edición normal y luego la edición deluxe por lo tanto os voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que vayáis al blog oficial de Playstation y ahí está toda la lista o si no, entráis vosotros mismos en vuestra Playstation Store y lo miráis lo que sí que vamos a hacer es mencionar los juegos que hemos ido mencionando en el canal o los juegos más famosos, ¿no? o sea, por lo tanto vamos a entrar veis que aquí está el menú, tenemos que ir aquí a la izquierda donde pone ahorra hasta un 60%, aunque también a la derecha veis que hay esto ¿vale? que os lo marcan en cuadraditos pero entramos aquí y vemos varias ofertas y tanto lo que vale ahora, lo que valía luego y el porcentaje de ahorro veréis que si estamos inscritos al servicio PSN Plus nos ahorraremos más que si no estamos inscritos, ¿vale? o hay juegos que por ejemplo no dan esta opción, ¿no? pero por ejemplo el Detroit nos ahorramos un 47%, valía 69,99 y ahora mismo vale un 36,49 euros por lo tanto yo creo que vale mucho la pena nuestro juego favorito, bueno, no sé si es vuestro juego favorito pero el del canal sí, ¿no? el God of War 41,49 euros, 69,99 y nos ahorramos un 40% el Uncharted, el legado perdido, nos ahorramos un 55%, ¿vale? 17,99 euros está tiradísimo el precio, teniendo en cuenta lo que me costó a mí cuando me lo compré vale la pena el Monster Hunter World 29,99, muy buen juego, recomendable tenéis un montón de vídeos en el canal para que lo veáis y hay mucha gente jugando porque constantemente estoy recibiendo comentarios en los vídeos que subí ya hace meses por lo tanto está más vivo que nunca, 29,99 nos ahorramos un 40% luego lo que os decía, aquí hay más versiones, hay paquetes, o sea, son versiones, es la digital edición deluxe por lo tanto esta es un poco más cara bueno, también tenemos el The Witcher, el Horizon, el mítico Horizon que no me dio tiempo de subirlo en el canal porque no tenía el canal creado aún, pero es juegazo también nos ahorramos un 60% con la edición normal, 15 euros, está tiradísimo el Fighter Z, el Dragon Ball, 39,99 nos ahorramos un 42% y luego hay bastantes ediciones aquí como podéis ver, que nos podemos ir ahorrando distinto distinta pasta, distinto dinero pero bueno, con la edición normal, 39,99 Street Fighter, el Jurassic World, luego el Star Wars Battlefront 19,99 a ver si hay alguno más, bueno, todos estos son muy interesantes The Last Guardian, 13,24, nos ahorramos un 62% hay juegos, le ponía hasta un 60, pero es que hay juegos que nos ahorramos incluso más aquí, el Nioh, un 65% o sea, 8 euros está, bueno, esto es el pase de temporada esto es el pase de temporada, perdón el juego completo nos ahorramos un 55% vale 17,99 como podéis ver, la lista es larguísima el Uncharted 4, también 25% te ahorras porque ya estaba barato, porque era de los Playstation Heats valía 19,99, ya está muy barato ahora está 14,99 bueno, seguimos para abajo al final, no quería mencionar los toros pero os mencionaré por lo menos la mitad bueno, podéis ver aquí la gran cantidad de juegos incluso el de las granjas ese también vale 19,99 ahora es un 50% bueno, chicos, la lista es bastante amplia lo podéis ver, incluso, bueno, aquí ya la hemos visto toda si queréis ir pausando el vídeo y veis todos los juegos tranquilamente y si no, pues lo he dicho os dejo un link al blog oficial de Playstation y le echáis un ojo pues bueno chicos, espero que os haya servido esta información y a ver si aprovecháis alguna oferta de las que hay por aquí nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego